Música Sabrina Rojas y Luciano Castro en Mar del Plata, unos días atrás, cuando estaban separados pero juntos, foto, teleshow. ¿Es posible que lo de hoy se trate de un hackeo? Pero, ¿otro más? Como aquel de fines de diciembre que se publicó en la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas con fuertes dichos en contra de un hombre que, se intuyó por entonces, era Luciano Castro. Y no, no fue la actriz quien escribió aquello. Este sábado, el ex protagonista de 100 días para enamorarse posteó en sus redes sociales una foto junto a la ex Bailando 2016, anunciando de manera tácita no acompañó la imagen con palabra alguna que la separación llegó a su fin. Y tras la distancia de estos más de dos meses que en lo concreto no fue tal, compartieron sus vacaciones en Mar del Plata, otra vez están juntos. En la imagen, él sonríe mientras ella reposa sobre su hombro, de fondo, una carpa de playa. La foto que posteó Luciano Castro para dar a conocer la reconciliación, Instagram. Este viernes Sabrina había dado una pista del acercamiento al postear, esto tampoco fue un hackeo, un divertido video donde bailaba en el living de su casa con Luciano y la hija de ambos, Esperanza. La filmación se registró poco después de que el actor regresara a La Feliz. Se había ido de la ciudad dos días después de que estallara el escándalo mediático por la separación. Lo hizo un poco obligado por un compromiso laboral que debía cumplir en Buenos Aires, y otro tanto por la posibilidad de que los dos se tomaran un respiro frente a tanto ruido mediático. Aquel hackeo de la cuenta de Sabrina fue el que disparó la incertidumbre, después de haber iniciado su noviazgo a fines de 2009 en Mar del Plata. Cuando eran compañeros en la obra Valientes, ¿estaban separados? Los dos lo terminaron confirmando, pese a ser tan reacios con su vida personal. Y unas horas después, la mendocina aceptó explicar los motivos en una entrevista con intrusos. Una vez por mes, a Luciano lo hecho contó, sonriendo, pero evitando descubrir quién había tomado la decisión. Hubo un hastío, nos cansamos, llegamos a ser como hermanos. Estamos empachados, y tenemos que curarnos del empacho, a lo mejor se cura, a lo mejor no. ¿No hubo, además del desgaste típico de los años, una tercera persona en discordia? ¿Luciano nunca la engañó? Yo, eso te lo tendría que responder el dijo la actriz. Todos hemos metido los cuernos, y eso no es lo grave en un proyecto de vida. Me llegaron cositas, pero nada concreto. A veces uno prefiere creer, y decir, te creo a vos. Luego de reconocer que todavía se amaban, y que seguían compartiendo el mismo techo en la ciudad costera, esa cosa donde ayer se filmaron bailando, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Que llegó en estas horas. Salvo que venga a confirmarse un nuevo hackeo, hoy, como ayer, Luciano Castro y Sabrina Rojas, bien cerca. Salvo que venga a�aron bailando. Salvo que venga aени, Analytics 6. Y menor часов. Gente, te cari au mal. ¡Gracias!